gobierno niega operación orión para perseguir a opositores en un comunicado la dirección nacional de inteligencia dni negó que exista una operación orión para perseguir a la oposición del país este supuesto entramado de persecución fue denunciado por el senador de cambio radical david luna incluso citó a debate de control político a carlos ramón gonzález director del dni según luna desde la oficina del dni el gobierno intercepta ilegalmente a periodistas y políticos opositores por esa razón gonzález deberá dar explicaciones sobre si está alquilando inmuebles cerca a las casas de periodistas y si compró en brasil un software para interceptar whatsapp también sobre la supuesta unificación de la inteligencia a través de un decreto algo que el gobierno ha negado antes las acusaciones son falsas según la entidad lo denunciado por luna no es cierto y además viene siendo víctima de una campaña de señalamiento sin ningún tipo de sustentación la dirección general de la dni aseguró que ningún opositor miembro de la justicia o de la prensa debe ser vigilado no es la primera vez que el gobierno lo niega petro negó que exista un decreto para unificar todas las centrales de inteligencia en la dni porque es un demócrata y no parte de un totalitarismo hoy también reiteró que su gobierno no persigue ni vigila nadie